A Lupe con cariño, con alegría y con todo el sabor, suene y dice Perú Y a Ibello se canta Me saqué la venda de los ojos He jurado, tengo que olvidarla Y sus besos, sus caricias están dentro de mi ser Y sus besos, sus caricias están dentro de mi ser Siempre me tuviste esa tu voluntad Siempre fui un juguete de tu propiedad Cuando te amé con ternura Y no eras para mí Cuando te amé con ternura Y no eras para mí Y no eras para mí Mentiras, mentiras No digas que me amas es mentira Mentiras, mentiras No digas que me amas es mentira 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 Me saqué la venda de los ojos He jurado, tengo que olvidarla Y sus besos, sus caricias están dentro de mi ser Y sus besos, sus caricias están dentro de mi sed Siempre me tuviste esa tu voluntad, siempre fui un juguete de tu propiedad Cuando te amé con ternura y no eras para mí Cuando te amé con ternura y no eras para mí Mentira, mentira, no digas que me amas es mentira Mentira, mentira, no digas que me amas es mentira No digas que me amas es mentira No digas que me amas es mentira Mentira, mentira No digas que me amas es 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 mentira